Estaba en mi servidor de Minecraft y empecé a visitar varios jugadores aleatorios para regalarle varios minerales. Llegué a regalarle cosas a bastante gente hasta que me topé con un jugador que me dijo que no le regalara nada y me puso en un cartel que no hacía falta que se lo dé a él que se lo dé a alguien que necesite. Después de varios días vi que este chico puso en el chat que iba a invocar varios withers así que me teletransporté a él y vi cómo estaba invocando estos y en un momento explotaron los withers y lo terminaron matando. Como él fue bastante humilde fui a su casa y como vi que no estaba le puso un estante y luego de eso puso su armadura hasta que me di cuenta que el chico estaba detrás mío. Así que le di varios minerales y se quedó bastante contento. Dejá tu like si te gustó lo que hice.